Que el bianco sea bianco, que el negro sea nero, que uno e uno siano due, que la ciencia dice el vero, dipende. Y que somos de pasajos, como nuvole en el aire, si nasce y después se muere, esta vida extraordinaria, dipende. Dipende, da que dipende, da que punto guardi el mundo, todo dipende. Dipende, da que dipende, da que punto guardi el mundo, todo dipende. Que el bianco sea bianco sea bianco, que el bianco sea bianco sea bianco, todo dipende. Y que piu' que pasa el tiempo, y piu' el vino si fa buono, y que esto da farso es giú, y te importa giú y su. Dipende, dipende. Da que dipende, da que punto guardi el mundo, todo dipende, dipende. Da que dipende, da que punto guardi el mundo, todo dipende. Non he mai vissuto a nadie, che mi piaccia como te, e nao troverai né su, que ti ama como me. Dipende. E se tu dirá i dici, Con el suono de la voz Me verás como morir Indiudado a la tuya cruz Dipende Dipende Da que dipende Da que punto guardi el mundo Tu dipende Dipende Da que dipende Da que punto guardi el mundo Tu dipende Da que punto guardi el mundo Tu dipende Dipende Da que dipende Da que punto guardi el mundo Tu dipende Dipende Da que dipende Da que punto guardi el mundo Tu dipende Tu dipende Da que dipende Da que punto guardi el mundo Tu dipende Tu dipende Deve Encupe Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.